¿Te gusta Esquel? ¿Lo has seguido? Sí, en realidad estamos recorriendo hace bastante y la verdad que Esquel es una localidad que estamos... En estos últimos días estuvimos con Matías Taceta, tuvimos varias reuniones. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando en la agenda de Das Neves aparecía Comodoro iban pocos funcionarios, o cuando aparecía Río Mayo, o cuando aparecía Zeng, ahora aparecía Lagopuelo. Vos no sabés la cantidad de cosas que había, pero ya no había hospedaje, imagínate. Pero bueno, es más lindo ese lugar. Che, escúchame, ¿y en qué consistían esas reuniones? Ya apretando un poco el acelerador de cara a lo que viene. Sí, a ver, si bien falta mucho, la realidad es que en la comarca tenemos muchos lugares para ir cerrando y tenemos muchos candidatos de intendentes que ya están empezando a armar sus distintas estrategias. Con Hongarato también estamos hablando. Creo que la comarca para nosotros es importante, es una de las regiones que más localidades tenemos como propia y también me parece que juntos por el cambio en las últimas elecciones donde mejor nos fue. Y es importante respetar que esos lugares sigan siendo nuestros y obviamente sostener el frente. Así que me parece que la comarca para nosotros es más que relevante. Y es donde más sólido y consolidado está el frente. Bueno, justo me da el pie para la primera pregunta, que es ¿por qué entre todas esas recorridas Madryn pareciera ser una de las ciudades donde menos bien? ¿Menos bien para qué? Menos Benís. No, menos Benís. Te trató usted. Menos bien, Nenna. Ah, está bien. No, no es así. La realidad es que Madryn para nosotros, te diría que después de la cordillera es la localidad que mejor nos fue. De hecho, la semana que viene vamos a estar toda la semana en Madryn acompañando a Chana. Hay un principio de acuerdo con un sector importante del radicalismo. Nosotros tenemos varios proyectos que son prioritarios. Perdón, ¿el referenciado con Aydú Iriarte? Con Aydú, con distintos actores del radicalismo. Cada localidad tiene su propia dinámica. Nosotros estamos más concentrados en el armado provincial, pero en Madryn me parece que es una de las localidades donde junto por el cambio ha funcionado bien. Pasa algo parecido como en Comodoro, donde hay como dos líneas radicales o varias bandas radicales, por ponerlo de alguna forma, y hay una que está más cercana al pro y a mantenerse fuerte dentro de Juntos por el Cambio, un poco más alejada de la conducción radical. A ver, yo creo que el radicalismo tiene que tener vocación de poder. A mí no me parece que sea un problema que se compita, al contrario. Pero sí creo que hay que ser inteligente y en Madryn es una de las localidades donde hay diálogo, hay, de hecho, si bien no está institucionalizado, hay una mesa de la coalición y me parece que hay liderazgos naturales, como el caso de Chana, que tiene una construcción transversal con distintos actores del radicalismo y hay que apoyarlo. Yo creo que Madryn va a ser una sorpresa. O sea, se está queriendo instalar esto de que nadie puede tener candidato en Madryn. Madryn está blindado, que el que va a Madryn no tiene chance y yo no creo que sea así, al contrario. Las veces que hemos recorrido, que hemos ido a distintos barrios, me parece que hay una necesidad de algo nuevo y creo que tanto Chana como todo el equipo encarna esto de un proyecto nuevo que puede dar un batacazo tranquilamente en el 2023. Ahora, Nacho, ¿crees que bajó un poco el perfil desde la aparición previo a la interna, que fue electa presidenta del espacio, de lo que es el partido? ¿Y desde ahí crees que bajó un poco el perfil o no hay tanta exposición mediática o mediante redes y demás y se sigue trabajando de la misma manera? Porque uno para mí, yo el otro día venía, estaba hablando en una mesa de café y es como que Chana había bajado y me pregunté si seguía siendo firmemente la candidata del espacio, junto por el cambio en Madryn. No, no, sí, sigue siendo y de hecho está más concentrada en una agenda territorial que mediática. A ver, falta mucho. Yo creo que hay mucha ansiedad de algunos actores que están trabajando como si las elecciones fueran en tres meses y la realidad es que falta un año. Está bien. Me parece que es inteligente lo que están haciendo y de hecho en ese armado territorial también abrir el juego a conversar con distintos actores que no son solamente del radicalismo y del pro, sino que también hay vecinalismo y hay distintos referentes sociales también que se van sumando. Creo que hoy la prioridad tiene que ser esa, no estar con una agenda mediática o pensando que las elecciones son de acá dos, tres meses. Creo que Madryn no va a desdoblar. Salgamos de Madryn y te quiero hacer una pregunta un poco más, ¿cómo sería? Más liviano, más de humor, pero que me interesa tu visión sobre esto también. Se habló mucho cuando te sacaste esa foto con Carlos Linares haciendo la B. Yo de hecho escribí una nota en atento, como dándole un marco, como diciendo la gente cree que los que están en posiciones distintas no se pueden ni ver o se odian, y son colegas, se cruzan todo el tiempo en el trabajo, tienen que hablar, bueno, en fin, pero no voy para ese lado. ¿Por qué? Porque te pregunto también porque vos antes te habías sacado una foto nada más ni nada menos que con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la sede de la UOCRA Nacional. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No crees que esas fotos pueden confundir a tu base electoral como diciendo, ¿no? Los que son más antiperonistas, digamos, el extremo, uno de los extremos de tu base, digamos, el menos centrista, por ponerlo de alguna forma, que puede decir qué hace Nacho con este, no sé, delincuente, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿No puede confundir un poco tu base electoral? Yo no creo en la estrategia impostada de hablarle a un segmento según lo que diga un gurú o estratega comunicacional. A mí me parece que hay que descontracturar la política y tenemos que entender que el diálogo es necesario. ¿Cómo no voy a hablar yo con un representante de mi provincia más allá de las posiciones distintas que tengamos en términos ideológicos o de algunos casos en particular? De hecho, con Linares hemos apoyado proyectos en conjunto con diferencias él en su bloque y yo en mi interbloque también y me parece que es sano que sea así. Generacionalmente yo creo que es necesario que vayamos a un esquema de más diálogo y de entender que lo importante no tiene que tener grieta, no tiene que tener partidismo cuando discutimos cuestiones de soberanía, cuestiones de educación, de salud y después Gerardo Martínez es el secretario general de un gremio importante para por lo menos lo que nosotros queremos en Chubut que es empezar a dinamizar la economía y obviamente comprometer obras importantes a nivel nacional y no me parece que tenga que ser tabú una reunión con un sector del peronismo al contrario junto por el cambio tiene un sector del peronismo muy importante que no se siente representado con el kirchnerismo y me parece que es un sector que va a crecer los fanatismos o cuando uno se radicaliza en cuestiones que tienen que ver con estrategias de campaña yo creo que es de vuelo corto a mi me parece que en Chubut por lo menos no hablo de otros distritos o de la estrategia nacional yo creo que en Chubut necesitamos tener una mirada un poco más amplia obviamente entendiendo que de la transversalidad a la complicidad también hay una línea muy fina yo creo que hay que discutir lo importante no amontonarse para ganar son dos cosas distintas Nacho todavía no está establecido está medio confuso las reglas de juego para lo que será el año 2023 o las elecciones se habla mucho también o se reflotó el tema lemas si hay lemas vos analizás subir a Taceta a Romero como candidatos a gobernadores para que arrastren en el lema qué sé yo mirá ayer estábamos hablando de ese tema la verdad y me decían no porque tenemos que buscar yo creo que hay un oficialismo que está desesperado principalmente la figura de Juan Pablo Luque está desesperado viendo de qué manera tramposa puede acomodar las reglas del juego para asegurarse ganar yo creo que es primero una señal de debilidad muy importante segundo es una abstracción del microclima de la política que piensa solamente en ingeniería electoral cuando la provincia está atravesando una crisis muy importante yo no creo primero no creo que salga la ley de lema yo creo que es fantasía de un sector que se junta solamente para discutir estos temas creo que más allá del costo político que viene obviamente dentro de semejante burrada de plantear ley de lema que es un atraso institucional muy importante la política no puede ser solamente cambio de figurita y discutir cargo esa es una política acomodaticia mediocre miserable que lamentablemente hoy prolifera en Chubut pero la verdad que cada vez que me dicen che que hacemos si hay ley de lema y bueno competimos no es tan difícil nosotros tenemos ataseta y dentro de esa competencia por eso dentro de esa competencia tienen proyectos municipales exacto no los vamos a no podemos traicionar la voluntad de gente nuestra que quiere ser candidato en sus localidades para decirle nos conviene que jueguen a nivel provincial no creo en eso nosotros si tenemos que competir vamos a competir cada uno dentro de su propio proyecto y estoy convencido que todas esas fantasías de de un sector del PJ liderado por Luque no no va a salir hablando de competir recién hablábamos de Madrid Madrid tiene en un punto la sucesión asegurada en términos partidarios por lo menos el sastrismo tiene tiene resuelto ese tema en Esquel para vos va a querer repetir un grato mirá no creo sinceramente creo que hoy están dadas las condiciones para que haya un acuerdo en Esquel similar al que hubo en Comodoro hay mucho diálogo entre Tazeta y Hongarato de hecho hace pocos días tuvimos una una reunión donde coincidimos todos en que el armado tiene que ser el más inteligente no hay que encapricharse con cuestiones personalistas sino entender que hay que sostener el espacio tiene que sostener la localidad y me parece que en ese armado ellos dos particularmente se van a poner de acuerdo para que haya una sola una sola opción y en ese sentido un grato después de dos gestiones exitosas porque la realidad es que él ha atravesado crisis provinciales muy importantes y siempre se sostuvo parando suelto en tiempo y forma haciendo obras nosotros estamos muy orgullosos de la gestión de nuestro intendente y creo que puede haber otras opciones cuando decís armado inteligente vos estás hablando desde la reconciliación entre Tazeta y Hongarato esto entra también entre el EU el armado inteligente teniendo en cuenta los números no hablo de reconciliación porque a ver no existe pelea en su momento hubo una tensión por una rivalidad electoral si se quiere pero Tazeta y Hongarato están hablando a diario y no es necesaria ninguna reconciliación porque el diálogo son personas moderadas aparte no es su estilo salir a matar ni nada y entre el EU yo creo que no hay que presionar en todo caso para unificar criterios cuando hay más de una voluntad para competir donde hay posiciones encontradas yo creo que es sano que se compita y darle la posibilidad a la gente que dice su representante en Trelew tenemos cuatro candidatos si bien bueno Lozano ya manifestó el acompañamiento a Merino me parece que hay que dejar que cada localidad naturalmente se vaya ordenando Nacho hablando de Trelew porque pareciera que la estrategia de Maderna fuera adelantar las elecciones municipalizarlas hacer como una especie de guerra de vecinales y que sea como una escalerita el primero saca no sé 20 el segundo saca 16 el tercero saca 14 el cuarto saca 3 así y el que gana por un voto gana como desparramar fragmentar el voto para que sea una guerra de enanos en un punto y el que es menos enano gana dentro de esto yo te pregunto porque me llamó mucho la atención dos cosas porque me acordé de una Héctor Castillo dijo con 15 puntos sos intendente entre el EU lo que a mí me causó terror porque significa que 85% no votaría al intendente cuatro años y la gobernabilidad no sé pero aparte me llamó la atención que Mamete esta semana lo ubicó como un referente nacional de él a la RETA mucho me llamó la atención esa declaración entonces te pregunto si no puede haber ahí un esquema si no se está acercando al espacio si no hay como una no sé un acercamiento o una intención por lo menos yo primero no creo que se doble creo que todos se comieron la curva de que las elecciones iban a ser en marzo y no van a ser en marzo y después me parece que son esos análisis que se hacen también de laboratorio es estimar al electorado eso es decir municipalizamos la elección la gente no se va a dar cuenta que la realidad o somos parte del frente de todo o somos parte de un armado nacional me parece que es muy naif creer que se puede engañar al electorado modificando la regla del juego o la fecha de la elección creo que 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 sinceramente no va a desdoblar me parece que primero no hay económicamente no hay margen de hacer semejante esfuerzo fiscal cuando hay tantas necesidades y por otro lado no hay un ordenamiento tampoco ni una preparación para que las elecciones efectivamente sean en marzo como o febrero como decían que iba a ser yo creo que todos se apuraron pero va a seguir el mismo lineamiento que a nivel que a nivel provincial y después sí es posible que muchos de esos actores o esos vecinalismos terminen convergiendo en una en un proyecto común yo creo que dentro del modernismo va a haber un solo candidato el PJ también creo que nosotros de esos cuatro habrá en todo caso dos o tres candidatos pero no veo hoy sinceramente que haya una elección en el corto plazo entre el EUNO no me parece que estén dadas las condiciones y si hay creo que va a ser complicado y y de hecho va a terminar mal sin ninguna duda en esta semana Nacho en esta semana que pasó y ya la anterior también han aparecido algunas encuestas no sé si tuviste la oportunidad de verlas raras porque una reflejaba una cosa y uno entiende que quizás tira para el lado que las pide ¿no? ¿vos analizaste algunos de los números que viste sobre todo en la ciudad de Trelew teniendo en cuenta que tu candidato es Merino y en definitiva bueno en general los números? mira el análisis más básico que hacemos es la diferencia entre que estén desobladas y que vaya al acompañamiento de la boleta provincial pero tiene que ver con dos opciones que a nosotros no nos modifica la estrategia bien cuesta ninguna es nuestra y bien cuesta muy distinta también bueno Costa sabe muy bien que muchas veces las encuestas son más una expresión de deseo que una realidad concreta o una herramienta de publicidad también yo te digo la verdad de las que vi estas no le creo a ninguna ni a la de Canal 12 ni a la que salió en la voz del Chubut no sé cómo se llama en el portal me parecieron dibujos a mano alzada son dibujos porque en realidad se omite a algunos actores se mide sin espacios políticos yo creo que todos están sobregirados pensando que en marzo va a haber una elección que no va a haber y me parece que entre leo también pueden haber sorpresas a veces se quiere instalar mediante editoriales políticas o algunos actores periodísticos una realidad que tiene que ver más con una expresión de deseo que con lo que quiere la gente yo me acuerdo en las últimas elecciones con el oficialismo que estaba en las encuestas primero segundo en alguna otra respuesta y terminaron saliendo los cuartos y a nosotros nuestras encuestas publicitábamos nos daba cuartos me parece que entre leo va a pasar algo parecido también Nacho te agradecemos mucho este contacto gracias por estar en el último programa de esta segunda temporada del resto de billutería no por favor gracias a usted y un abrazo grande a todo el equipo de la radio hasta luego gracias Ignacio Torre senador nacional de Juntos por el Cambio eh tiró por lo menos cuatro títulos si yo iba como haciendo pa 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 iba pensando como subtítulos la línea del tiempo que tenés que y tiró entre leo uno se va a desdoblar no me escucho entre leo uno se va a desdoblar eh tiró bueno tiró varias tiró varias la verdad hay que descontracturar la política si bueno tiró varias la verdad que es es interesante siempre hablar con con Nacho Torre si te tira si hablamos de algo muy está para hablar la relación con Tasseta si bien es verdad lo que vos decís son dos tipos en un momento dijo nuestro intendente si hablando de Don Garato ojo ojo muchas cosas o sea ahí como que tomó decisión de que la no de los radicales de Madrid ojo tiró mucho me parece que la voy a desgrabar esta noche si te la presto te conviene te conviene siempre olvidate sinergia dos minutos querés tomar algo tranquilo tomo un recredito y arrancás con la peluna porque te viniste de rojo hoy querido tres minutos pasaron de las once de la mañana